¿Qué? Venga, calcula Aquí viene con ganas de fiesta Qué cazondeas, no está mi hombre Venía ahí Integral de 0 a 1 De X cuadrado Partido de 2X cuadrado Menos 2X menos 4 A ver ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Esta la ponen a mala leche ¿Qué es lo primero que tengo que hacer aquí? No No Ni dividir ni dibujar O sea, le ponen Le ponen un detallito ahí para fastidiarte No, sacar 2X de aquí Esto es Voy a tener que escribir todo ¿Sí o no? Perdón Bueno, no sé, ¿y tú eso en el momento no lo ves? Pues lo sigue haciendo, al final te sale Pero está feo Si te da cuenta Ahora divide Ahora divide Y queda integral de 0 a 1 de Espera Un medio por Uno Más X más 2 Partido de X cuadrado Menos X menos 2 Factorizo eso O sea, hago la ecuación de segundo grado ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da? ¿Que yo hace la ecuación de segundo grado? ¿Que yo? Estoy esperando Nada, que no me la hacen ¿Que yo? Casi la va ¿Cómo? Imposible Ah, pues sí Todo esto sería Voy a ir integrando ya La integral de 1 es X Perdón Tiene 0 a 1 ¿Cómo he dicho que da? 2 y menos 1 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 Ala, ¿Que hago? Un nuevo que tengo es ¿Hum? ¿Que hago? Ahí está Ahí está Entonces esto era A partido de X menos 2 Más B partido de X más 1 Aquí que me queda Que X más 2 Es A por X más 1 Más B por X menos 2 Ahora cojo Que X vale menos 1 Y me queda 1 igual a 1 igual a Menos 3B Con lo cual B vale Menos 1 tercio Y si X vale 2 Me queda 4 igual a 3A A vale 4 tercios Y me queda Y me queda 1 medio Por X de 0 a 1 Más Lo he integrado de 0 a 1 De 4 tercio De 4 tercio X menos 2 Más O pone menos Menos 1 tercio X más 1 ¿Vale? 1 medio Por X de 0 a 1 De 4 tercio Logaritmo neperiano De X más 2 De X menos 2 Menos 1 tercio Menos 1 tercio Logaritmo neperiano De X más 1 De 0 a 1 también Y ya puedo sustituir ¿No? ¿O no? Me queda 1 medio Por Esto sería 1 menos 0 ¿Vale? Más 4 tercio Logaritmo neperiano De 1 De 0 Menos 1 tercio Logaritmo neperiano De 2 Menos 4 tercio Logaritmo neperiano De 2 Menos Digo más Póngame el signo 1 tercio Logaritmo neperiano De 1 De 0 Y ya lo quedé ¿Qué? No se sumaba ¿El qué? Cerré Tranquilla ¿Ah, cerré? ¿Vale? La del 1 con la del 0 1 menos 0 ¿En serio? Quilla Regla de barro